Yo no busco problemas Ellos me buscan a mí Yo no te cuento mis penas Ellas te cuentan a ti Cada vez que me ven Morder el polvo al caer de un trasqués Yo no busco jaleos Ellos me encuentran a mí A cada paso que doy Como si fuera un imán Como si fuera un imán Me alejo con decisión Te alejas con decisión No lo consigo jamás No lo consigues jamás Que yo me porto muy bien Que yo no quiero Que yo no quiero más Líos, 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 líos Yo no busco trabajo Yo ya estoy bien colocado Cartones en mi despacho Colores por todos lados Un dragón se acercó Y me dijo Ten cuidado por favor Yo no busco movidas Ellas me encuentran a mí Y ya no puedo escapar No puedes escapar Como los ríos del mar Como los ríos del mar Me alejo del huracán Te alejo del huracán Pero no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Siempre me porto muy bien Yo ya no quiero Yo ya no quiero más Líos, 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 líos Líos, 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 líos Yo no busco problemas ¿Qué? Como si fueras un imán Como si fueras un imán Con decisión ¡Viva, viva, viva!